Queridos y queridas amigos de Sócrates Planet, espero estén teniendo todos un muy buen día, muchas gracias por sintonizar el canal ¿De dónde vino eso? No lo sé, pero gracias por sintonizar Soy Sócrates el guitarrista y hoy día, ¿qué les traje? ¿Qué les traje aquí? Una caja Que yo comprando tonteras Pero era algo que quería tener desde hace mucho tiempo Bueno, ya lo deben estar viendo en el título, así que qué tanto misterio, ¿cierto? Es el pedal DOD Metal X Un mítico pedal Y voy a hacer el unboxing Este es un unboxing de verdad porque me llegó hace poco rato el paquete y no lo he abierto Entonces les voy a mostrar qué es lo que está dentro Y es súper difícil encontrarlo Y no lo vais a encontrar nuevo Ni cargando Lo busqué en varias partes, estuve esperando harto tiempo Lo vi en Reaver, en los sitios web de Reaver Y está súper caro comprarlo afuera Y al final lo encontré en Marketplace Súper bien, un saludo al vendedor Ok, vamos a abrir este pedal y vamos a ver qué tal, en qué condición están Y después les voy a mostrar, lo vamos a probar y todo y bacán Ya Pues mientras lo abro, les voy a contarles un poco la historia para mí Cómo surgió esto de querer tener este pedal Yo me acuerdo en los años 90 Mucho tiempo Cuando empecé a tocar en banda Yo tocaba batería todavía Y estaba comenzando a tocar guitarra Y mis amigos guitarristas hablaban siempre del Metal X No, es el mejor pedal, el mejor pedal que hay El Metal X, Metal X Y se transformó en un mito El Metal X Nunca, nunca lo he probado este pedal Jamás lo he probado Y aquí está, abierto Todos hablaban del Metal X, el Metal X Me acuerdo que un amigo se compró un DOD Pero se compró un Metal Maniac Que es un pedal Es uno verde fosforescente O amarillo fosforescente, no sé Igual sonaba bien Pero no era el Metal X Todos querían el Metal X El Metal X, el Metal X Aquí está, lo vamos a ver Viene con el adaptador ¿Qué adaptador es ese? Ahí está el pedal Viene sin caja Obviamente original Viene con ese adaptador Pero realmente trae ahí dos cosas Bueno Lo que pasa Este pedal es un pedal DOD Como le estaba diciendo A ver qué es lo que dice Ahí tiene Estados Unidos Mira Y no trae el mismo conector Que traen todos los pedales Ya Trae un conector como un Jack Como estos Jack Plug Plug Que le llaman Que no es un plug Es un TRS No me acuerdo cuánto Bueno Trae ese conector De tipo como un Jack Igual que el Tube Screamer Así que tengo el adaptador Del Tube Screamer Si no voy a tener que ponerle otro Y eso A ver Trae el adaptador ahí Igual bien que lo haya incluido Que no me va a servir este adaptador No me va a servir Pero tuvo la delicadeza De incluir el adaptador Super bien Y acá Está El Metal X Tiene esa Figura de Craquelado La pintura Como que está viejo Pero también está viejo Obvio No sé Ah Tiene un detalle En la perilla Pero bueno Es un detalle En realidad Lo que nos interesa Es que funcione Todo como corresponde Esta cosa Lo estético A mi La verdad No me importa mucho Mira Está bueno Parece el El conector de batería Tiene su tapita Aquí Está En buenas condiciones Entonces Ahora No puedo poner La fucking tapa Vamos a ir al estudio Y vamos a Cachar que tal suena Nos vemos allá Ok Socráticos Acá estamos En el estudio Listos Para probar El Metal X O Metal X Algo curioso Que tiene el pedal Es que dice Que funciona Con un adaptador De corriente De 10 volt Yo no estoy seguro De la polaridad Que tiene Así que no le he puesto Todavía No he probado Con un transformador Y lo estoy probando Con la batería Con una batería De nuevo Funciona Este demo Que voy a hacer ahora Y review Y video reacción También Porque De verdad No he probado El pedal Jamás Y esta es la primera Primerísima vez Que lo voy a probar En la vida Voy a estar ocupando Basement 135 Con un cabinet Marsha 1960 Con un micrófono Shure SM57 Y esta guitarra Ivanes RGT50DX Con una cápsula Andi Marzio Como para que se hagan Una idea También voy a hacer Un review Con esta Stratocaster Este es mi sonido Limpio Es bastante agudo Ya Vamos a ir jugando Con la distorsión Tiene cuatro parámetros Cuatro perillas Que es Obviamente El volumen Level Una frecuencia Bajas Y frecuencias Agudas Y La perilla De distorsión Vamos a bajar Un poco La distorsión Ahí estoy Con toda la distorsión Baja Tiene harta distorsión Harta ganancia Estoy con la distorsión En el mínimo Voy a ir jugando Un poco Con la frecuencia A ver El sonido Bueno Este sonido A mi Me parece Bien Me gusta Como Lo cual hice recién Ahí estoy En Tres cuartos De la perilla De low Un tercio De la Un cuarto Perdón De la perilla De high Yo estoy Con el mínimo De distorsión Está loco Está loca Esta cuestión Tiene caleta De gain Tiene caleta De distorsión Harta Harta distorsión Me llamaba la atención De que Recomienden 10 volts Ustedes saben Lo que ocurre Con 10 volts Si tú tienes Un pedal Que te dice 9 volts Y tú le metes 10 volts O hasta 11 volts No le va a pasar Nada Pero Justamente El poder Digamos La ganancia De la distorsión Como que Va a aumentar O sea Te va a pegar Más la patada La distorsión Entonces 9 volts A mí me parece Que está bien Tengo un adaptador Ahí De 9 volts Después lo voy a probar Con adaptador Ahora lo estamos Probando con la batería De 9 volts No me decepcionó Para nada Está distorsionado Ahora le vamos a poner Todas las perillas Todas las perillas Arriba Ah Repárense para el ruido Está loco Tiene harto agudo Hay que controlar bien La perilla Que dice High En realidad Pero está bien bueno Cuando prueban Estos pedales He visto algunos demos En amplificadores chicos No esperen Que suene Muy bien En un amplificador chico Va a depender Harto Sobre todo Los pedales de distorsión Dependen mucho Del amplificador Que estemos usando Nos suenan Los pedales de distorsión Nos suenan igual En un amplificador O en otro Eso es súper importante Cuando Cuando usen Sus pedales de distorsión O sea No les va a sonar Igual en un equipo Con un cabinet 4x12 Que Que con un equipo De 15 watts O de 10 watts Con un parlante De 10 pulgadas Definitivamente No suena No es lo mismo Ya Ya Ahora La vamos a probar Con Esta guitarra Stratocaster Con Pastillas simples O single coils Este es mi sonido Limpio La del puente Suena Mucho más despacio Que lo que suena La Ibanez Ya vamos a mover un poco los controles Para ir callando Como se escucha Por la Stratocaster Pero hasta ahí Está súper bien Mínimo de distorsión Suena la Tata de Hagan Muy bien Muy bien Ya vamos a probar Con mínimo de distorsión Y vamos a ir viendo Los controles Es de High y low Ahí estoy con todo Al mínimo Tata de Hagan Ya vamos subiendo todos los controles, el low, a ver, y high Con todos los controles de low y de high los voy a poner a tope y con el mínimo de distorsión Ay no hay caso, le vamos a dar a toda la distorsión también Ya lo que noté, por lo menos para mí, a mi gusto, el high tiene que ir en menos de la mitad, aquí lo voy a poner a la mitad, low en la mitad Ya resulta demasiado ruidoso a mi gusto, ahí está más pasable Y ese es el sweet spot o el punto dulce como dicen algunos, ahí sería el punto dulce para mí, para mí, para mí, para mí Bien amigos, ese sería el video de hoy, del review y como podríamos llamarlo, video reacción del pedal Metal X Para que se formen una idea, este pedal tiene totalmente el nombre muy bien puesto porque es Metal X Es para tocar metal, realmente es para tocar metal Al mínimo de distorsión, distorsiona igual, yo he conocido, tengo un pedal que se llama Uber Metal Si no han visto ese video pueden verlo acá, les dejo la tarjeta Ese pedal tú le puedes bajar a la distorsión al mínimo, aunque dice Uber Metal, es un pedal de alta ganancia Ya tiene harta distorsión, pero tú le bajas la distorsión al mínimo y queda casi como un overdrive Lo que no pasa con este pedal Metal X, o Metal X, está súper bueno el pedal Yo quedé súper contento con el pedal, podría catalogarlo dentro de mis favoritos Lo voy a probar en mi amplificador de práctica abajo donde estoy en el escritorio siempre Y ahí voy a estar viendo, es bien pesado en cuanto a peso en kilogramos, digamos, a masa Pesa harto Lo único que no me gustó es que hay que ponerle ese adaptador Porque tengo uno solo que es para el Tube Screamer Así que voy a tener que conseguir otro Pero aparte de eso, súper súper bueno el pedal Súper bueno, me encantó Eso ha sido todo por hoy Les dejo mis redes sociales ahí Y suscríbanse a mi canal Y también publico fotos todos los días en Instagram Y algunas cosas locas en Facebook Tengo una página web, por si no lo saben también En donde publico las cosas oficiales En donde voy a estar mostrando mis próximos singles Etcétera, etcétera, etcétera Así que se vienen hartas cosas buenas y bonitas para todos ustedes Así que suscríbanse Es gratis Chao Socráticos Chao Socráticos Muy bien Sócrate Todos vídeos sin luz Así que lo sé Mucho No No No